Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Gigi y Prito y estamos en una nueva noticia y vídeo opinión, ¿vale? Quiero que quede esto bastante claro porque me gusta, bueno, he visto la noticia y me gustaría explicar y dar mi opinión al respecto La noticia es la siguiente, ¿no? La versión de Playstation Plus de Drive Club estaría casi terminada y podría presentarse como gran novedad en la conferencia de Sony del E3 Evolution Studios, estudio al cargo, ha confirmado mediante Paul Ruchinski, o Ruchins Sky, el director de la licencia a través de Twitter donde ha asegurado que, pues bueno, ya se encuentra en la última etapa de desarrollo del título, ¿no? Desde su lanzamiento, Drive Club, sabéis que ha experimentado una serie de altibajos relacionados con la conexión a sus servidores que han obligado a la desarrolladora a lanzar varios parches, ¿no? Ese fue el motivo principal por la cual la compañía decidió no incorporar en un principio el juego a Playstation Plus Desde entonces, Evolution ha trabajado o ha estado trabajando para optimizar una versión que pudiese incluir la modalidad Premium en la tienda de Playstation Ahora parece que todo está preparado para su lanzamiento, cuyo anuncio se podría producirse en la conferencia de Sony del E3 Y ahora viene mi gran pregunta y mi gran explicación, o por decirlo de alguna forma, mi pregunta, ¿no? A todos vosotros Es, sorry, esto es realmente importante, o sea, este es uno de los grandes anuncios que tenéis para esta conferencia O sea, no quiero decir que no sea importante y que no sea motivo de alegría de que podamos disfrutar de una versión de Playstation Plus de Drive Club, lo cual se agradece y estar haciendo todo lo posible para que los miembros del Plus puedan disfrutar de una versión Vale, hasta ahí todo correcto Pero es una versión que tenía que haber llegado prácticamente hace un año O sea, prácticamente desde la salida del título Y dejó a mucha gente decepcionada, ¿no? Realmente fue una gran promesa que hicieron y que no han podido cumplir Y que ahora lo van a presentar en el E3 como ¡Buah! Ahí tenéis la versión Plus del título Somos los mejores y ahí lo tenéis para vosotros, jugadores Pero bueno, los jugadores, la verdad es que ya se han cansado Por lo menos esa es la sensación De esperar una versión de Drive Club para Playstation Plus Y para mí no es suficiente, sorry Para mí no es suficiente Ahí tiene que haber un discurso de disculpa importante Y contar la verdad ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, les ha superado No tenían la versión realmente lista Tienes que contar la verdad Y tienes que lanzar esto No tienes que lanzar esto un día importante como el E3 Tienes que lanzarlo Pues bueno, para mí no debería de estar en la conferencia Ese anuncio De tratarse importante Vamos, yo creo que no Creo que... No sé si me estoy explicando bien La verdad es que quiero decir Que esa versión de Playstation Plus No debería de ser un gran anuncio En una gran conferencia como la de Sony Si no tenía que estar fuera O sea, totalmente desligar Y no hacerlo como algo verdaderamente importante Para comer la cabeza a cuatro personas O a las personas que sean fans De la consola de Sony Y decirle Aquí la tenéis A que mola A que después de tanto tiempo Aquí la tenéis Aquí hay contenido Aquí esto Pues no... Así ya el perdón Suena menos perdón ¿No? Creo que... No sé si me llego a explicar totalmente bien Yo para mí Eso no es suficiente Sony Meter este... Seguramente Este anuncio Este gran anuncio Dentro de tu conferencia Y hacerlo como algo grande ¿No? Si debería de ser Pues bueno Mil disculpas Aquí tenéis la versión para Playstation Plus Justo después de la conferencia ¿No? Por ejemplo Y ya está ¿No? Pero se ve que van a hacerlo A lo grande Van a anunciarlo Por fin Aquí está Para vosotros jugadores Tal Bla 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 Y realmente pues Yo me he sentido En este... Lo que respecta a este título Bastante engañado ¿No? De hecho no compré la versión final Porque En su día Ya lo recomendé Probar la versión de Plus Y luego Si os gusta Probar... Comprar la ampliación O comprar el juego completo Pero la gente se ha visto obligada A comprar la versión completa del título Para poder probar Para poder probar el juego Y decidir luego Si le gusta o no le gusta Y es algo Que... Pues bueno Que eso no es No es lo que prometieron En su día Bastante cabreadete Con este tema No sé Si me he explicado bien Pero para mí Sony Eso no es suficiente No es suficiente Eh... Ahí ha pasado muchísimo tiempo Y yo creo que Ahí la gente está Bastante quemadita ¿No? De todas formas Es una buena noticia Y... Y como tal Pues bueno La gente que quiera Probar el Drive Club Después de tanto tiempo Pues tener la oportunidad Pero yo creo que Ya ha pasado demasiado tiempo Como para Para estar orgullosos ¿No? Por decirlo de alguna forma Así que muchísimas gracias a todos Espero que no me masacreis Por dar mi opinión Eh... Nos vemos en la siguiente Chao ¡Hasta la próxima!